Vamos a aprender a cómo transmitir en TikTok videojuegos, si usted quiere hacer streaming, si usted es fanático a los videojuegos móviles, le voy a explicar cómo hacer streaming de videojuegos directamente desde la aplicación de TikTok, así que preste mucha atención. Antes de iniciar, le voy a pedir que se suscriba, activa las notificaciones porque constantemente estoy subiendo contenidos relacionados a tecnología, marketing y aplicaciones móviles. Bien, vamos a iniciar. Ustedes lo que tienen que hacer es irse a TikTok, acá van a darle en el botón de la mitad, acá en el de la mitad, van a darle aquí. Aquí como se dan cuenta van a aparecer las siguientes opciones. Ustedes lo que van a hacer es darle aquí en donde dice Live y como pueden observar, ya en pantalla aparece esta opción que dice Emitir Live. Bien, aquí ustedes lo que deben hacer es lo siguiente. Le van a tocar aquí, pueden cambiar el nombre de la transmisión. Pueden poner, por ejemplo, PUBG Mobile, es el juego que generalmente a mí me gusta jugar. Pueden poner PUBG Mobile, partida rápida, por ejemplo. Aquí ustedes seleccionan el juego que van a jugar para que TikTok le comience a mostrar su transmisión al tipo de personas que buscan ese juego. Aquí como se dan cuenta hay una cantidad de juegos impresionantes para que usted pueda descargarlos en su móvil. Generalmente muchos de ellos son juegos móviles. Aquí usted no va a poder transmitir algunos juegos de Playstation, algunos juegos de Xbox, así que mire cómo lo hace. Entonces aquí lo que hace es seleccionar PUBG Mobile. Bien, aquí usted puede añadir un objetivo a su evento. Puede cambiar la cantidad de rosas que quiere recibir. Bien, le damos en Confirmar. Y listo, aquí le colocamos la cantidad de rosas que queremos recibir. Aquí ponemos Personalizar. Digamos que ponemos, vamos a poner 30 rosas, por ejemplo. Ahí está. Confirmar. Le damos Confirmar y como se dan cuenta es el objetivo del Live. Le vamos a dar en Confirmar. Y aquí en Suscripciones ustedes también pueden configurar las suscripciones para que a ustedes les aparezcan la opción de suscripciones, que son, digamos, esas opciones de poder monetizar sus en vivo. Se configura después de que usted haya hecho por lo menos 30 minutos de streaming en los últimos 30 días. Ya después de que haya realizado este streaming o ese en vivo durante más de 30 minutos, por lo menos en los últimos 30 días, ya va a poder agregar esta opción para poder monetizar sus en vivo. Pero pues aquí no voy a hablar de esto porque el objetivo del Live, perdón, de este video es que ustedes aprendan a cómo transmitir. Bien, entonces miren la diferencia. Aquí les va a aparecer Live Studio y les va a aparecer Juegos para Móviles. Ustedes tienen que darle aquí en donde dice Juegos para Móviles. Aquí cada uno de estos botones les va a aparecer o TikTok les va a mostrar una sugerencia diferente. Cómo emitir un Live. Aquí lo pueden compartir. Aquí pueden hacer una encuesta a los seguidores suyos o las personas que vean el streaming en vivo. Aquí pueden activar el tema de la suscripción. Aquí pueden colocar el juego en formato horizontal o vertical. Pero lo bueno de TikTok es que él ya detecta en qué formato está el juego. Es decir, si el juego es un juego móvil que se juega con el teléfono en manera vertical. O si es un juego móvil que se juega de manera horizontal. Aquí ustedes pueden configurar las recompensas. Bien. También pueden dar en Promocionar. Aquí en Centro Live. Aquí no hacen absolutamente nada. Y aquí en Ajustes pueden configurar Regalos Live, Galería de Regalos, Ajustes de Comentarios. Bien. Filtrar comentarios activado. Duración del silencio Live completo. Bloquear algunas palabras claves. Y activar comentarios destacados. Aquí simplemente ustedes le van a dar en donde dice Emitir un Live. Y aquí pues me va a aparecer esta opción. Pero cuando ustedes le dan aquí en donde dice Continuar la grabación de la partida en Live. Ustedes simplemente salen y ya aquí comienzan, ingresan a, ingresan en su juego móvil el que van a transmitir. Y automáticamente ya el Live comienza a transmitirse compartiendo su pantalla. O sea, es decir, sus espectadores van a ver la pantalla de su celular. Van a ver al 100% el juego móvil que usted está jugando. Listo, gente. Así que eso fue todo por este video. Espero les haya ayudado mucho. Suscríbanse al canal. Déjenme sus comentarios, las preguntas que tengan. Y nos vemos hasta la próxima.